Mi nombre es Joana Cuervo, soy administradora de empresas, especialista en alta gerencia. Estoy ahora en el cargo técnico administrativo acá de la alcaldía de San José de Parra en el área de Secretaría de Planeación con el tema de salud pública y medio ambiente. Yo logré este cargo mediante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Fue un proceso que inició en el año 2020 cuando inició la convocatoria para Boyacá, César y Magdalena. Se hizo la inscripción, fue un proceso un poco demorado. Las pruebas se realizaron en junio del año pasado, hace un año, y la resolución de nombramiento salieron este año, a principios de marzo. Pues, gracias a esta oportunidad, a este concurso, pues hoy estoy aquí en esta alcaldía y pues proyecto y pues desarrollar mi ámbito profesional y apoyo a la comunidad pues de la mejor manera y en servicio de todos.